La letra de Horus es fundamentalmente una fábula inventada, un cuento que explica que una serie de dioses egipcios, que eran Zot, Anubis, Sotek y Isis, invocan a un dios, Horus, para exterminar a los faraones y devolver la voz y la dignidad a los esclavos y esclavas. Y, como toda fábula, tiene una moraleja, que ahora a día de hoy son otros tiempos, pero sigue habiendo esclavos. Y que Horus es una metáfora del colectivo frente al opresor, sea un faraón o un Amancio Ortega. Buenas, soy Guillem y hoy os voy a enseñar unos cuantos riffs de guitarra rítmica de Horus. ¡Suscríbete al canal! Este tema es el que más me costó de aprender, así que me hace especial ilusión enseñaroslo a tocar o al menos entenderlo un poquillo mejor. Cuando entré en Weed me pasaron las tablaturas y tuve que adaptarlo a como me fuera mejor personalmente al mástil, así que me voy a centrar en la parte técnica y que se entienda cómo se toca. Empezaré por el primer riff. La parte más chunga es hacer el lick final y volver a empezar la misma vuelta. ¡Más rápido! Después de muchos intentos. Segundo riff. Vamos con el segundo riff. Fijaos que este riff tiene dos variaciones, que empiezan con las mismas notas pero que las toco con una posición de mano diferente. Esto es porque es más fácil para saltar a la siguiente posición. También tenemos este lick que es un poco jodido. Y más teniendo en cuenta el salto al siguiente riff que casi no da tiempo a respirar. ¡Más rápido! ¡Rápido! Compositivamente, la canción busca una sonoridad egipcia a través de tres cosillas. La escala menor armónica muy marcada. Instrumentos de cuerda tradicionales del norte de África, como el santur. Y luego, para culminar la orquestación, todo este colchón de coros oscuros, densos. Intentando transportaros a las tumbas faraónicas y a la imponencia en misericordia de Horus. Y lo que es el vídeo de Horus. Básicamente podéis ver a lo que dediqué mis navidades del año pasado. Planteamos así modestamente sacar el mejor videolíric de la historia. Y bueno, trabajé con un guión técnico que al principio era sencillito, así como con jeroglíficos, montaje y tal. Y luego se me fue de las manos. Y nada, pues quedaron veintipico ilustraciones detalladas. Y bueno, suerte que pudimos trabajar con Pascu, que es el que le ha metido los FX a los dibujos y tal. Que es curioso porque es el guitarra de mi anterior grupo, de Timelapse. Que, bueno, lo dejamos hace tiempo, pero fue bonito también trabajar con él otra vez. ¡Papá tu net, Pascu! Nos moló tanto también que decidimos hacer el merchandising de Horus. Pillé, vectoricé así unas ilustraciones, añadí detalles y ahí los tenéis. ¡Camisetones de la parra! Esperamos que hayáis disfrutado este track by track y que podáis redescubrir Horus con un punto de vista renovado. En breves tendréis nueva mierda. Gracias por seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias!